bueno qué tal cómo estás te habla betty romerito te desea un buen día o noche o lo que sea a la hora que me estés yendo o escuchando y hoy estoy presentando los freebies de este mes de septiembre para mi lista VIP para mi lista de suscriptores VIP mira este es Shopify ya todo el mundo sabe que es una de las mejores plataformas para ecommerce y te dan una prueba gratuita para que tú puedas usar la tienda sin ningún problema 14 días luego están los precios que tú puedes ver precios aquí la prueba 14 días insisto en trato de días puedes elegir este este o este para la prueba de 14 días eso te da igual cualquiera que tú elijas está bien y luego está el plan shopify light que es por facebook y sólo acepta pagos con tarjetas y usar el botón de compras por 9 euros cada mes vale esta tienda todo el mundo la conoce todo el mundo sabe la confiabilidad que es y a mi lista yo he conseguido un descuento especial y en lugar de una prueba de 14 días les he conseguido una prueba de 60 días de esta manera así que pueden ver en un par de meses si la cosa funciona o no funciona yo creo que 14 días es muy poquito pero 60 días ya no es tan poquito un par de meses ya te deja ver en realidad si te conviene o no trabajar shopify entonces para mi lista privada hoy van a tener una prueba de shopify por 60 días ya sabéis eso lo recibiréis en el acceso a la lista privada que para eso es la lista privada y los que no pues bueno lo siento esto es exclusivo para los suscriptores de mi lista privada no hay otra forma de conseguirlo simplemente para la lista privada y el otro freebie que tengo para este mes de septiembre es ésta el email tolkit el email tolkit nos deja hacer varias cosas nos deja hacer esta es la página de ventas veis este es el email tolkit dice que son 10 aplicaciones de email para obtener más clientes y ventas ya no está el early bird ya ese precio se ha pasado y bien de la primera es el email subject line headline generator ahí está nosotros ponemos el keyword y ella nos genera los dos headlines este es el demo luego está el click email formater app que ahí nosotros también podemos formatearlo rápidamente con el ancho de columnas pares móviles o lo que sea luego la demo de la aplicación el check de spam y también nos checa si o verifica si tenemos spam tanto en el subject line como en el interior igual viene el demo luego tiene un email address extractos software pero éste no me parece súper bueno pero está bien nosotros le metemos un montón de emails y él nos lo verifica vale luego digo perdón no lo extrae está el demo para que la gente pueda verlo esto está en la página de ventas sé que se llama email tolkit convertir ahí está y está el demo del spam wars el countdown es así me gusta el email countdown software que nos pone scarcity dentro de los emails es este el email y nos pone el contador se me gusta está aquí su demo luego tenemos un email magic para personalización aquí lo que ponemos es veis aquí que dice un nombre aquí en esta parte eso lo podemos hacer con la plataforma ponemos la imagen y aquí ponemos un nombre y aparecerá el nombre eso está muy bien porque personaliza y cada imagen que pongamos va a salir para la persona que tenga ese correo no es un genérico es un nombre está el vídeo el green green software veis aquí nos pone las que no son buenas pero estas no son muy muy buenas pero están bien están bien son muy light pero funcionan y luego está también que es un tolkit app para que veamos cómo se ve exactamente con gmail con el iphone y ahí está cómo se vería en el demo y los emojis si queremos poner emojis en nuestros correos a mí me gusta mucho poner emojis está muy bien ahí está vale todos bla 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 está muy bien por blog es por tal para a quien le pueden servir sabemos que nos pueden servir a todos porque hacer bien nuestros correos pues mucho mejor ves ahí está está el 80% de descuento ya no está aquí está lo que tenemos el headline en el formato el spam checker spam wars el email extractor el email countdown y los precios que tienen total y un valor de tanto y ahora a 24.95 y después subir a 27 ya sabéis que estas cosas van subiendo conforme se van comprando vale está esto esto es es esta lo veis esta herramienta que es el email control kit es esta yo tengo los 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 derechos de desarrollador así que puedo puedo darse la mi lista es un dashboard en la lista y los derechos de desarrollador en fin de cositas el bien en el gel line generator que es este por ejemplo voy a poner aquí en otras cosas pero vamos a poner por ejemplo cpa marketing en el estado cpa marketing consigue 50% de descuento ya está sintetizado en tal y podemos bajar el archivo y traducirlo o elegir una de las que están aquí son bastante buenas se pone aquí me ha puesto un montón muchas puedo cambiarlo puedo poner aquí por ejemplo chat bot messenger lines y lo mismo interesado en chat bot messenger si estás interesado en chat bot messenger por favor contacta y son un montón de líneas que nosotros podemos usar a discreción las podemos descargar todas estás más cerca de los chat bot messenger de lo que crees tu chat bot messenger no quiere que le hace esto en fin ahí están las cuestiones y así cada cosa este email formater el ancho de columna si yo lo quiero de 450 caracteres hay que escribir y cuando llegan los 450 que es un poquito más del ancho de un teléfono móvil lo corta solo a esta vez aquí lo ha cortado ya no cabe si lo pongo a menos por ejemplo a 300 ya está cada línea marca un retorno de carro a 300 ahí está muy sencillo luego el spammy checker aquí yo podría poner esto por ejemplo estar en money es para mí tiene spam y es este tiene mucho spam porque yo tengo ver ni money pero por ejemplo si le pongo estar 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 voy a tener en el chat bot por ejemplo dice que no aquí no hay ninguno y así lo vamos a ver lo es estamos checkers aquí se pega el email y me revisa si hay spam el email extractor bueno pues aquí ya todo es esta vez está está muy sencilla está muy bien y para mí lista privada es completamente gratis y para los que no bueno pues aquí abajo tendrán un enlace donde podrán comprar esta herramienta y por último a mi lista privada hoy les voy a dar esta herramienta que de momento pueden entrar todos veis pero hay que tener el enlace de acceso y lo que hace es que nos da headliners para voy a irme al extra y editor estos son los proyectos que tengo yo este es un ejemplo ahora os lo pongo vamos a hacer vídeos muy rápido con texto muy rápido veis aquí texto imágenes es una interfaz muy muy intuitiva y hace esto veis ahí está es una imagen esta parte de abajo es un efecto aquí ven cómo se va pasando es muy sencillita pues os voy a poner el enlace aquí a mi lista privada y a los que quieran pues me la piden y yo se las puedo dar bueno esos son los fríos que tenemos para mi lista privada para este mes de septiembre un shopify prueba por 60 días 60 días dos meses completos para que podáis hacer pruebas con el plan que queráis el que queráis elegís uno y tenéis dos meses para probarlo el email tol kit está para todo lo que es emails para tener muchas cuestiones de email y el headliner para hacer vídeos muy rápido con texto veis texto 1 texto 2 el medio puede ser un vídeo puede ser imagen y el audio que queramos meterle muy fácil se puede hacer tanto en formato horizontal como vertical este es para redes sociales este es para instagram y este es genérico entonces podéis hacerlo al gusto que queráis esto se modificará y ahí está en vertical esto es para instagram para las historias de instagram como veis es súper sencillito bueno pues lo tenéis ahí si no estás en mi lista privada puedes suscribirte cuando quieras 27 euros dólares perdón 27 dólares de inscripción y luego solamente nueve dólares cada mes y tendrás acceso a todos estos fríos está por ejemplo ya la pagaste solamente con la entrada esto es invaluable es invaluable porque tiene 60 días por ejemplo para trabajar y eso no te lo da nadie nosotros hemos llegado a un acuerdo y a la gente que está en mi lista pues le daremos 60 días y más fríos que te puedes encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo tienes cómo entrar a la lista privada si no estás aún te lo estás perdiendo te has perdido muchas cosas y si estás pues enhorabuena porque ya tienes más cositas para que este mes de septiembre sea muy pero que muy productivo bueno te lo dejo hasta aquí se despide de tibet y romerito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista